¡Nuestro grupo pequeño! El sentimiento por la persona que sufre, ¿cómo estará sufriendo? Pero la definición no termina, porque dice, sigue, ese sentimiento impulsa a tratar de ayudar o aliviarla. Entonces la definición completa, sentimiento de tristeza que se experimenta por una persona adhechada que sufre, ¿qué impulsa ese sentimiento a tratar de ayudar o aliviar su carga? Cuando nos relacionamos con Dios, encontramos muchas palabras, muchos textos que hacen mención de la misericordia. Y en primer lugar quisiera invitarles a ver qué dice el apóstol Pablo, lo menciona en casi todas sus cartas. Hay dos cartas donde solamente, o dos destinatarios a los cuales no menciona la palabra misericordia. En algunas con más, otras con menos, pero está presente la misericordia. Cuando yo hago el estudio de mis palabras, de mis conversaciones, y no la encuentro, que la uso habitualmente. ¿Vos cuando hablas con alguien o usas la palabra misericordia? No. Cuando oramos a Dios, bueno, lo dejo a tu criterio, a mi criterio, tampoco. Así que vamos a tratar de ver un poquitito esto que es de la misericordia. Vamos a ver en 2 Corintios 1.3 cómo presenta el apóstol Pablo en la misericordia de Dios hacia nosotros. En la primera parte que queremos trabajar, 2 Corintios 1.3, en su salutación, luego de la salutación, viene Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En la relación que tenemos de Dios hacia nosotros, el apóstol Pablo utiliza Padre de misericordia, inventor de la misericordia, esa tensión que dijimos antes, la cordialidad con las miserias ajenas. Cuando nosotros vemos otro texto bíblico al respecto, tenemos que ir a Tito, Tito 3.5. Allí tenemos en Tito 3.5 otro uso que hace el apóstol Pablo y que este texto lo tuvimos que estudiar de memoria, quizás vos también, cuando estábamos analizando la salvación, así en Tito 3.5, ahí también aparece relacionada con nuestra salvación. Y entonces encontramos el siguiente texto. No salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Allí aparece entonces que somos salvos, no por lo que nosotros somos, ni por lo que nosotros podemos imaginar que somos, sino porque Dios atendió la miseria mía y por encima de mi miseria y la tuya, igual nos salvó por la provisión de Jesucristo. Cuando en Efesios 2.4 el apóstol Pablo trabaja sobre el concepto también de la salvación, allí encontramos que exalta la obra de Dios y su misericordia. Primero en el capítulo 2, nuestra situación. Y luego en el verso 4 dice, Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. De esta manera también vemos que Pedro, cuando escribe su carta, en capítulo 1, verso 3, por su misericordia nos hizo renacer. De tal manera que cuando nosotros nos relacionamos con Dios y vemos, tenemos que tener presente que estamos en la gracia de Dios por su misericordia, que estamos en el pueblo de Dios por su misericordia, porque Él atendió mi miseria, porque Él me atendió aún cuando no tenía yo... ¿Qué podría decir? Cuando no teníamos el por qué ser atendidos. Cuando descubrimos esta cuestión, vemos que los seres humanos muchas veces hemos clamado por misericordia. Quizás no sea mi caso, quizás no sea el mío, quizás hemos nacido en una situación donde no hemos tenido que pedir misericordia. Pero hay unos textos bíblicos que vemos algunas personas que sí, y que si bien vos y yo físicamente no tuve que decir, che por misericordia, atenderme, ahora me representan. La mujer que no era del pueblo de Dios, la mujer cananea, allí en Mateo 15, se dirige al Señor y fíjense en qué términos, sabiendo ella la situación que estaba viviendo y que no le correspondía ser atendida. Supuestamente el protocolo la echaba de alrededor de Jesús. Sin embargo, ella clama a gran voz y dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le respondió, no le respondió a palabras entonces, acercándose a sus discípulos, rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vino a ella y se postró ante él y diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perros. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amas. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Clamando misericordia también encontramos al ciego Bartimeo en la puerta de la ciudad de Jericó. ¿Y por qué está clamando misericordia? Él es ciego, está pidiendo limón en el lugar de entrar y salir a una gran ciudad. Está por allá y solamente hay una puerta, o dos quizás, custodiadas. El comercio del día pasa por allí y a cierta hora se cierra y se acabó. Él está allí. Pero escucha algo distinto, ¿qué es? ¿Recuerda la escena? Es Jesús y ahí que dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando le dijeron, callate, no molestes, ¿qué hizo él? Pero alquitó, ¿no? Se consiguió uno de estos y empezó a gritar bien fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le está pidiendo esto? ¿Por qué los otros no piden así? Porque él está en una situación bastante triste. No había ninguna actividad. Yo he tenido a un alumno ciego. Terminó el secundario. He visto otros alumnos ciegos. Terminó el secundario. El que yo tuve, gana muy bien ahora, porque compitió y ganó un puesto en el Corvo Nacional de Ciego. Recorre el país, ensaya, entrena, como diríamos nosotros, y tiene un buen pasar. Pero en la época de Cristo no era así. Por eso la necesidad le llevaba a gritar más fuerte, ten misericordia de mí. Y allí es cuando el Señor atiende, se detiene, da la vista. Ahora, ¿recuerdan qué hace Bartiméu después? Veamos qué hace. Da gloria a Dios y sigue Jesús gritando, ahora ya no ten misericordia de mí, glorificando a Dios por lo que Él hizo. Fue notorio lo que Cristo hizo. También tenemos un grupo de leprosos allí en Marcos capítulo 1, que se acerca a Cristo. Y Cristo lo atiende por misericordia. Ahora, estas personas, ¿qué tenían en común para clamar a Dios por misericordia? Evidentemente una situación muy, muy difícil que no podían atender. La letra, la ceguera, la mujer con la hija de mi alma. Y seguimos. Vamos a los salmos. Tenemos en los salmos la palabra misericordia más veces mencionada, también los salmos a muchos. Pero muchísimo. Encontramos, Señor, ten misericordia de nosotros frente a nuestros enemigos que es lo propio. Señor, por tu misericordia es atiéndeme. Entonces, el ser humano está clamando a Dios por su atención y usa bien la palabra misericordia. Porque le está diciendo, no merezco ser atendidos. Esa es la posición. No merezco ser atendidos. Quizás alguna cuestión que nosotros hemos crecido tanto que pensamos que merecemos ser atendidos. Y por eso en mis oraciones nos aparece la palabra misericordia. Quizás porque yo estoy pensando que he llegado a un nivel que no reconozco que Dios me salvó por su misericordia. Quizás he llegado a un nivel de orgullo que digo, no le quedaba otra a Jesús que salvarme a mí. Esto es un poquito lo que quiero que empecemos a notar. Porque Dios ha tenido misericordia por nosotros. La gente clamó a Dios. ¿Qué tengo que hacer por la misericordia de Dios? La palabra de Dios me enseña que es alabarlo a Él y tener gratitud por esto. Yo te invito a que esta semana empecemos una semana distinta quizás. Y que incluyas entre los motivos de alabanza a Dios una partecita de decirle, gracias Señor porque tuviste misericordia de Dios. Fijate en el Salmo 106 como nos invita a esta acción. En el Salmo 106 encontramos en el primer retexto que dice, aleluya. Alabada Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y este es un motivo más de alabanza al Señor. Gratitud a Él porque para siempre es su misericordia. Y esto es hermoso de tenerlo presente. En el Salmo 103 cuando empieza diciendo, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Cuando llegamos un poquito más adelante, en el verso 8, Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el nombre. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Fíjense lo maravilloso de incluir alabar al Señor por su misericordia. Misericordia decíamos, no, ¿por qué no alabo a Dios? Quizás porque no estoy pensando que fui atendido por la misericordia de Dios. Quizás porque estoy pasando por alto algunos detalles de mi vida y comparándome con el resto de los mortales digo, yo era realmente bueno. Y cuando vemos en la palabra de Dios encontramos que no somos buenos. Ahora hay otra cuestión, hay una relación con la misericordia. Dios tuvo misericordia con nosotros, clamamos por misericordia, pero también alabamos al Señor por misericordia. Ahora, la palabra de Dios nos implica a tal punto que les invito a ver en Mateo 5, ahí cuando el Señor está trabajando en las bienaventuranzas de Mateo 5, allí el Señor está declarando unos dichosos, unos benditos, unos bienaventurados. Fíjense, allí claramente en el 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Somos invitados a tener misericordia, a ser misericordia por los demás, a sentir ese afecto que me impulsa a hacer algo por la miseria del otro, aunque no lo merece. Cuando el Señor Jesús trabajó sobre este tema, cuando llama a Levi, a Mateo, al recaudador de impuestos, y después termina en un banquete en la casa de Levi, y encuentra allí a los santulones del lugar, los llamados fariseos, que empiezan a criticarlo a Jesús, porque Jesús estaba comiendo con una cantidad de personas que no eran los santulones de la sociedad, sino eran los pecadores, considerados pecadores de la sociedad. Y así Jesucristo les reclama a estos santulones, a ver si entienden qué significa misericordia quiero, y no con la causa de eso. A ver, ustedes santulones, sabiondos espirituales, lectores de la palabra habrá dicho, enseñadores de la palabra, les podríamos poner, a ver ustedes, y yo diría, a ver Esteban, a ver si entendés, misericordia quiero, dice el Señor, y no actividades, misericordia quiero, y no sabiduría, misericordia quiero en tu pueblo, en tu hermanos, en tu iglesia, en tu familia, porque Cristo nos llamó a ser misericordiosos. Cuando el Señor Jesús es interpelado por Pedro ante una pregunta muy difícil de responder, una pregunta matemática, Señor, ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan? ¿Tengo que servir a mi hermano? dijo él. No. ¿Cuántas veces tengo que ir a la iglesia? No. ¿Cuántas veces qué? ¿Cuál era su problema teológico? ¿Cuántas veces qué? Tengo que perdonar. Ese era su trauma, y hermanos, es el trauma que tengo yo. ¿Hasta cuándo tengo que perdonarle esto a este, a mi compañero, a mis amigos, a mis vecinos, a mis hermanos, al pastor de la iglesia? ¿Cuántas veces tengo que ir a la iglesia? Pero antes perdoné una. Y Pedro fue muy generoso. ¿Qué número puso Pedro? Siete puso Pedro. ¿Vas perdonaste siete veces a una persona? ¿Llegaste al nivel de Pedro? ¿Llegamos sinceros? Yo creo que a la tercera ya cierro la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? A la tercera ya le digo vos por allá, yo por acá. No nos crucemos más, porque ya es mi límite. Pedro era más generoso que yo. ¿Y qué le dijo el ser humano? Lo dejó cuadripléjico en el pensamiento a Pedro, porque dijo setenta veces siete. Todavía Pedro está con las manos llegando a las setenta veces siete. Le subió la barra, pero ahora quiero leer la parábola que Jesús usa para que a Pedro y a mí y a vos nos quede claro. Perdonad. Lo leemos juntos. Allí encontramos en Mateo dieciocho la expresión. Por lo cual, el verso 23, capítulo 18, el verso 23, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Yo sabía una cuentita, espero no haberme equivocado. Pero según la tabla, diez mil talentos era el jornal de sesenta, a ver, sesenta millones de días. Un poquito o mucho. O sea, lo que una persona hubiera trabajado sesenta millones de días, eso es lo que le debía. Cuando comenzó a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces, a crecieron mostrado les explicaba diciendo «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor dejó el siervo movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo que el siervo ayudó a unos de sus consiervos que le debía cien denarios. Cien denarios son cien formales. Cien días de trabajo. Lo que vos ganás en tres meses y diez días, eso es lo que usted debía. Es una deuda. Para mí bastante interesante, pero no son sesenta millones de días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comparamos? Seiscientos sesenta millones contra es un poquito menos. Pero bueno, si hay un contador acá que me ayude con las cuentas y me dice «No era tanto, pero ¿cuál es la diferencia?» ¿Cuál es el nombre? «Págame» dice que… Ah, perdón, cien denarios. Y lo agarrando, lo ahogaba diciendo «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entreticieron mucho y fueron y refirieron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo, su señor le dijo «Siervo malvado, toda aquella deuda que te pordené, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener?» ¿Qué cosa? De tu consiervo, como yo, tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi padre se lo hiciera dará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Por? Porque lo merece y tengo que perdonar. ¿Viste que escuchaste esa frase, no? A este no perdono porque se lo merece. A este no porque no se lo merece. Dios actuó así. A este le perdono porque me debe poco. A este le perdono no le perdono porque le debe mucho. Dios actuó así. Dios me está invitando a que como aprendí de la misericordia de Dios así tengo que perdonar a mis hermanos sus ofensas. No porque lo merezcan. Por misericordia. Por tener cordialidad con la miseria de esa persona. Por la misericordia que Dios tuvo conmigo. Yo soy el que le debo al Señor 60 millones de días laborales y yo soy el que le estoy reclamando a uno por 100 días. Soy yo, no soy, soy yo. Y el Señor me está pegando en la cabeza y me está diciendo Esteban, ey, 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 ey. Yo te perdoné un montón de tus ofensas y te las sigo perdonando. ¿Cómo no perdonas a tu hermano? ¿Pero cómo le habías perdonado al Señor? No, 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 yo no sé, 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 yo no sé. ¿Cómo no lo vas a perdonar? Yo tuve misericordia de Dios. ¿Querés que le cuente a los demás lo que te pedí? No, yo no sé, no, no, no. Aunque Él lo va a decir, lo va a ser publicado. Así que hermanos, somos llamados a perdonar. No te pierdas esta enseñanza de Cristo cuando te está diciendo perdoná, porque perdonar es lo mejor que me puede pasar. Lo que me puede pasar. Cuando aprendo a perdonar por misericordia. Y quiero invitarte también a ver ese momento en que el Señor Jesús elabora esa parábola maravillosa que la conoce hasta las personas que no vienen a la iglesia. La parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan ese hecho? ¿Por qué el Señor Jesucristo tiene que elaborar esa enseñanza y así magistralmente elaborar una parábola para aplicar a una enseñanza? Porque un sabión de un sábado 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 para su orgullo le fue a hacer una pregunta para hacerle pisar el palito. ¿Recuerdan? Y le dice ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y el Señor le contestó perfectamente y quedó ridículo. Y Jesús le dice si vos no sabés ¿para qué lo preguntás? Entonces es para justificarse larga la segunda pregunta teológica tan importante para el día de hoy. ¿Cuál fue la pregunta? Era una discusión muy importante para ellos. Justamente para los que eran sabiotos, sabiotodos, espiritualoides. ¿Cómo hoy más o menos? ¿Quién es mi prójimo? ¿Hasta cuántos kilómetros alcanza el prójimo? ¿Hasta cuánta generación de amigos y vecinos alcanza el prójimo? Porque como tengo que amar a mi prójimo como a ti mismo, entonces la gran duda era ¿Quién es mi prójimo? Y este sí, este no. Entonces era muy lindo elaborar esa discusión ¿Quién es mi prójimo? Porque si mi prójimo es mi amigo, está todo bien. ¿Cómo voy a considerar prójimo un enemigo? Ahí está la discusión. ¿A quién tengo que amar como vos me mandás? Y entonces el Señor Jesús elabora la maravillosa parábola por todos ustedes conocidas del buen samaritano. Está en Lucas 10 y vamos a repasar dos cositas o tres cositas. Jesús Cristo pone en escena en esa parábola como un actor, como un escritor, Él empieza a poner actores en escena, ¿no? Y bien pensado cada uno de ellos. Y una localidad bien conocida por ellos. Y quizás un camino de mucha inseguridad bien conocido por ellos. Y yo estaría diciendo al Señor allí va caminando. ¿Qué pasa? Va caminando este cristiano, este judío estaba caminando y fue atacado por la troniza. Miren todo lo que le impone el Señor. Lo hirieron, lo dejaron medio muerto y lo despejaron, lo descojaron. Descojaron. Ahora, allí está este judío tirado en el piso. Y ahora el Señor elige tres actores. Pasa un sacerdote, lo mira y se va. A un judío decirnos sacerdote era el que me relacionó con Dios. Es el que más estaría esperando de él que atendiera a su conciudadano por el cual él estaba relacionándose con Dios, a su representante. Sin embargo, sigue de largo. Él medita aquí en el que trabajaba en el templo. Otra de los el pueblo lo estaba sosteniendo. Su trabajo era atender el pueblo. ¿Quién más importante que atender a un necesitado por él? Oso siguió de largo. Ahora pone en escena Jesús a un personaje que era muy entendido por ellos, un samaritano. Podría haber dicho un vil samaritano. Podría ser un casi humano samaritano. Porque era terrible la cuestión que había entre judíos y samaritanos. El enojo mutuo era muy grande. Por eso Jesús lo pone en escena. Pero ¿qué hace este enemigo, este total, total personaje nefasto para un judío? ¿Qué hace? Ahora fíjense, dice que se acerca movido a misericordia. Este samaritano lo ve, fue movido a misericordia. cordialidad con la miseria ajena. Ese sentimiento de, uy pobrecito que me lleva a hacer algo y no queda sentimiento. Fue movida a misericordia y entonces acercarse, vendar sus heridas, le echó aceite y vino, era el botiquín de aquel entonces, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al hotel, cuidó de él, otro día al partir sacó dos denarios, lo dio al hotelero y le dijo cuídamelo y todo lo que gaste cuando yo regrese te lo voy a pagar. ¿Quién te parece a estos tres que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo el que usó misericordia de él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me encanta la frase de Jesús que te la quiero dejar para vos y la tengo para mí. ¿Cómo termina Jesús esta parábola? Ve, tú y haz. Hermano, cuando hablamos de la misericordia de Dios, Dios me llama a ser misericordioso y ser misericordioso es hacerlo que hizo el samaritano este y no lo hizo por un samaritano, por un enemigo que estaba desposeído y que hubiera dicho bien, te lo mereces y seguir. Ahora hermano, quiero invitarte a que tengamos una semana de una mirada distinta porque el ve, tú y haz lo mismo me involucra en mirar al necesitado, él lo vio y la misericordia lo llevó a atenderlo cuando no merecía ser atendido porque era un enemigo. Estamos llamados así, estamos llamados a poder trabajar esto con los demás. Recibí misericordia de Dios y tengo que dar misericordia a los que me rodean. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y yo también soy imperfecto y algún día voy a necesitar misericordia de los demás para perdonar y para atender la necesidad del otro. Quisiera cerrar el concepto de misericordia de mí hacia los demás. Es conmovedor a la historia de Jesús cuando se encuentra en la región de Gadara con esta persona que estaba totalmente poseída por demonios y que la sociedad no lo podía contener. ¿Recuerdan la ilustración? que lo ataban con cadenas y él rompía esas cadenas y salía corriendo gritaba vivía en los sepulcros no había que hacer con él sin embargo Jesús lo libera ¿y cuántos cerditos se fueron al uno, dos o cuántos? Dos pies. Claro. Fue una una cuestión económica muy grande para la región. Entonces vinieron y y a pesar de que vieron a la persona que estaba endemoniada ahora ya sin demonios a la que no podían sujetar con cadenas estaba sentado a los pies de Jesús al que no podían vestir se estaba vestido no vieron eso vieron los dos mil cerditos que se peruan esto es muy muy duro muy caro y lo echan a Jesús como región lo echan a Jesús váyase Señor porque está todo bárbaro con este lo teníamos gritando por los montes lo teníamos gritando pero dos mil cerditos que vayan al agua no es económicamente correcto ahora quiero que busquemos que busquemos en Marcos ¿cómo termina el episodio este? Marcos capítulo 5 y el verso 18 al entrar Jesús en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él pero Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti él se fue y comenzó a publicar en Decapolis una gran región cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron ¿cómo predican la palabra? usted usted perdido pecador usted que está vagando en la injusticia de sus concupiscencias usted que está en la vereda de los que se van al infierno ahora Jesús le dio otro método le dijo con tal es como Dios tuvo misericordia de vos hey yo estaba en ese lugar estaba tan mal como vos estaba en esa medida que me llevaba al infierno pero por la misericordia de Dios Dios me trajo acá y te invito a vos también cambia ¿no? cambia porque a veces nosotros nos olvidamos que no nacimos perfectos que nacimos pecadores y a veces nos olvidamos al hablarle a las personas que fuimos tan o más pecadores que ellos y la soberbia del ser cristiano me lleva a predicar de una manera un poco temeraria ¿qué tal si imitamos el modelo que le dejó Cristo a este hombre e incluimos la misericordia que Dios tuvo conmigo quizás tiene un ancho mejor quizás pega mejor porque me estoy poniendo al mismo nivel y le estoy diciendo Dios tuvo misericordia de mí y la puede tener también conmigo te invito hermanos que tengamos una semana donde levantamos la misericordia otra vez donde la volvemos a poner en cena y donde le decimos gracias Señor te voy a alabar también porque vos tuviste misericordia de mí y tenés misericordia de mí y seguís teniéndola y esa misericordia me lleva a dos cosas a perdonar y a predicar la misericordia de Dios te invito que envienes tu rostro a Dios y que empieces con una oración de consagración pero no conozco a todos los presentes y no sé si vos no tenés a Cristo como Salvador si todavía no permitiste que la misericordia de Dios te alcance este es el momento para decirle si Señor te recibo como mi Salvador perdona mis pecados necesito tu misericordia que la misericordia y que la misericordia de Dios